La comunidad hace 17 años que espera poder contar con un alcantarillado que le permite vivir en condiciones dignas. Hoy los consejeros regionales han aprobado el diseño de este proyecto de alcantarillado que considera también se hace cargo de la pavimentación del sector, que era algo también muy requerido. Bueno, primero destacar el trabajo del dirigente Don Juan. Son 17 años de lucha que tiene el sector respecto a este proyecto y también la voluntad, una del ejecutivo, de traer el proyecto, de apurar los plazos comprometidos en un momento que se trabajó en esta mesa y del consejo de aprobar por la unanimidad este proyecto que tanto espera la gente. De verdad es grato, grato aprobar este tipo de proyectos que de verdad hoy día en el siglo XXI tenemos aún gente que tiene pozo séptico. Que la sionita intendenta con las cores aprobaron la plata para el diseño. Estamos muy contentos, muy felices porque vamos a vivir una vida mejor con los vecinos por esta gran noticia que le vamos a dar allá arriba. Esperamos que se cumpla todo lo que se lo ha dicho y yo creo con la señorita intendenta que ella dice esto se hace y lo cumple. Y eso estoy muy contento, muy alegre. Igual que la señora que está acá atrás, ella también está muy contenta porque ellas son las que sufren cada día. Porque los niños pueden recibir la hipatitis con las enfermedades. Ustedes saben que en verano los pozos negros florecen hacia arriba y las enfermedades están ahí, al pie del cañón.